Hola, yo soy Vic, y en esta ocasión, fabricaremos la máscara de líder de la nueva serie de Netflix, El Juego del Calamar. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este, y a que te suscribas para no perderte los próximos proyectos. Para empezar, necesitas la plantilla que te dejaré en la descripción. Esta se conforma únicamente de dos páginas que debes cortar por un lado para unirlas de esta manera con cinta o pegamento en barra, formando esta pieza más grande. La máscara consta de tres, esta, la de la nariz y la boca. Recorta cada una ligeramente separado del borde antes de pasarla a cartón, para lo cual usaremos cartón de caja de cereal o cartón porrado, papel caple o como lo llamen en tu país. Pégalas bien extendidas sobre el lado liso con pegamento en barra. Pégalos a secar y vas a recortar cada una siguiendo la línea, ya sea con las tijeras o con el cúter. Este último es útil para los lados cerrados, pero hazlo con mucho cuidado. Continúa así hasta desprender todas. Cuando tenga las tres, empezaremos a armar la parte de la más pequeña, que es la de la barbilla. Si la imprimes a color, notarás que tienen líneas punteadas que marcan los dobleces para dar forma, y unas de color rojo que indican un doblez hacia afuera. Esto es opcional, pero a mí me gusta hacer un corte muy superficial sobre cada una para que doblar el borde quede bien definido, o remarcarlo con un lapicero y una regla que es más fácil. Además, las piezas tienen varios números que señalan con qué punto deben unirse. Ahora, para la barbilla solo debes juntar la ranura que tiene por debajo y luego las dos que están por arriba. Haz un costado a la vez y luego juntarlas por el medio para cerrar la pieza. Puedes unirlo primero con un poco de cinta y luego pegarlo por el interior con pegamento instantáneo o silicón caliente. Este también sirve como relleno en esta parte que serán los labios. Tras pegarlo, retira la cinta y el papel de la plantilla para tener la pieza limpia, sobre todo en el doblez más cerrado que define la boca. Después sigue la segunda pieza que conforma la nariz y el labio superior. Para esto debes juntar las dos pestañas de abajo y unirlas de este modo, además de juntar las pequeñas ranuras a cada lado y las más pequeñas de arriba donde irán los ojos. Pégalo muy bien y no olvides aplicar silicón al interior de la nariz. Y eso es todo, se ve como un rectángulo a lo largo, solo queda unirlo a la pieza de la boca desde abajo, haciendo coincidir el contorno del labio. Parte desde uno de los lados y procura que coincida con el centro. Únelo con cinta y luego pégalo firmemente. Así es como debe lucir. Por último, queda pegar la pieza más grande. Comienza por el lado superior pegando esta cara por ambos lados. Y después, los dos triángulos que están en la cima. De ahí en más, solo pega las ranuras que quedan por el contorno, quedando con esta pieza ovalada que conforma gran parte de la máscara, al de que le pondremos la nariz y la boca. Nuevamente, sugiero que empieces desde un extremo para ubicarte y empezar a pegar. Incluso puedes apoyarte con unas sillas de cartón como pestañas que lo sujeten por el resto del borde hasta llegar a la parte del ojo. Parece complicado, pero al fijarlo desde un principio se vuelve mucho más sencillo ubicarlo en su sitio. Pero sí ten mucho cuidado con los lados más pequeños, como la unión de la nariz con la frente y en los ojos. Insisto en que deberías usar algo de cinta para unirlo primero y después pegarlo. Al final, así luce la máscara completamente armada. Independientemente de con qué y cómo lo hayas pegado, dale la vuelta y aplica una capa de pegamento blanco para garantizar que quede bien pegado y sea más resistente, pero al secar aún lo hace muy ovalada. Esto se corrige con unas tiras de cartón delgado que pegaremos a sus lados. Para ello te sugiero usar pegamento blanco y pinzas para sujetarlo hasta que seque, de tal modo que los lados se vean más rectos y tuvo una forma alargada. Ahora es incluso más rígida, pero para que sea maciza, la cubriremos con varias capas de papel periódico y engrudo art attack, hecho con una parte de agua y una de pegamento blanco, solo que no lo aplicaremos por fuera. Al contrario, se debe cubrir el interior para no alterar los detalles ni la forma de la máscara, así que asegúrate de forrar desde el borde hasta la nariz. Unas dos capas serán suficiente para que el secar sea duro como una piedra. Solo queda aplicar otra capa de pegamento y recortar los sobrantes que restan. Después, para sellar la pieza, deberás cubrir el exterior con varias capas de pegamento blanco, de preferencia con un pincel para evitar que se acumulen y se hagan gotas, para que obtengan una superficie lisa y brillante, lista para pintarse. Y no olvides hacer un par de orificios a los lados para poner un elástico más adelante. Por ahora podremos pasar a pintarte, ya sea con pintura genérica o con aerosol. Si optas por este último, comienza con una capa de primer como base y después aplica una de negro mate. Ahora, para los ojos, usaré un poco de vinil microperforado, aunque también puedes usar tela o malla siempre y cuando se pueda ver a través de ello. Pinté un tramo de negro y lo pegué sobre la lámina de plástico con la que hice cada ojo. Simplemente copié la silueta sobre un cartón para recortar un par y pegarlos en su sitio con suficiente silicón caliente. Finalmente, busca una tira de elástico al tamaño que necesites y ata una punta a través de cada orificio, y tal vez quieras poner algo de la espuma en la frente para que sea más cómoda de usar. Una vez hecho esto, la máscara de LIDER está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustará ver en la próxima ocasión. Recuerda seguirme a través de Instagram y envíame tus proyectos para que pueda verlos. En cuanto a este, es un trabajo realmente sencillo, pero si les gustó la serie igual que a mí, estoy seguro que les gustará hacerla para este Halloween. Y sí, pronto verán la máscara de los soldados rosa. Hasta entonces, agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias.